Hola, mi nombre es Nayeli Quiñones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen los rompecabezas de alambre? Para que te des una idea de cómo se realiza, vamos a ver la elaboración de este avión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.